Al pasar el tiempo, nace el sentimiento y la caridad, Luis Mendoza Osoniano, vamos ahora, y dice Lo que estás buscando amorcito, es aventura y nada más Andas comentando con tus amigas, que para ti soy un vacilón Ya no me llames más, ya no me busques más Ya no te quedo ver, yo busco un amor sincero Ya no me llames más, ya no me busques más Ya no te quedo ver, yo busco un amor sincero Eso tus orgullos te llevarán, a un mal camino lleno de espinas Lleno de maldades y perdición, de sufrimiento y nada más ¿Dónde te encontrarás? Muchos desengaño Y sufrimiento, al fin te arrepentirás ¿Dónde te encontrarás? Muchos desengaño Y sufrimiento, al fin te arrepentirás Llorarás como lloré Sufrirás como sufrí En silencio tú llorarás Como lloré, como sufrí Llorarás como lloré Sufrirás como sufrí Como sufrí Goza, goza E eso Seguimos bailando, seguimos gozando Recorriendo costas, sierra y selva del Perú Somos orquesta Soy naciente Que hay en un bajá Bailando, gozando, bailando, gozando Y este pechito es por Mendoza Bailando, 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 bailando